Inicia la tercera temporada de uno de los realities más impactantes y exitosos de History Channel, además de ser la franquicia global más importante del canal, la cual es presentada en el marco global de sus 20 años. Comienza la competencia más caliente del continente que en esta tercera edición vuelve más desafiante y totalmente renovada con nuevos retos, nuevos participantes, nuevo jurado y hasta un nuevo conductor. ¿Qué traerá de emocionante? ¿De qué se trata? Pues mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos. Da miedo. Aquí forjamos campeones. Desafíos sobre fuego es una competencia en la que vemos personas crear objetos con sus manos utilizando el acero y eso es algo a lo que la gente le encanta. Y para su versión de Latinoamérica los desafíos serán más interesantes y desafiantes combinando armas históricas contemporáneas y en el que el cuchillo es una obra de arte. Así que podrán conocer su historia, como por ejemplo, ¿de dónde viene? Además de cambios en el formato de cómo hacer las cosas. Recordemos que la versión de América Latina es la primera que se hace fuera del territorio de Estados Unidos. Y si seguimos año a año es porque no solo va bien de rating, sino porque estamos muy contentos y amamos lo que hacemos y nos da mucho placer llevarla a ella. Nosotros tenemos que chequear que los desafíos que le ponemos a los participantes sean factibles de ser realizados en las seis horas que les damos. El show es completamente real y es muy mágico y creo que ahí está el secreto del programa en ver cómo comenzamos con un pedazo de acero o hierro o una maquinaria a desarmar y seis horas después tenemos una pieza de cuchillería excepcional. Gran parte de la magia creo yo del show se encuentra en eso. Comiencen a forjar las armas ahora. En esta herrería no solo forjamos espadas. Tic tac, tic tac, tic tac. Dentro de las grandes novedades es que veremos a un colombiano, a la primera mujer participante y se une como conductor el actor argentino Michelle Brown. Sí, Franco de pasión de gavilanes. Deben forjar armas capaces de cortar, tajar y rebanar. Pero el desafío más difícil es enfrentar a este jurado. Y por si no lo notaste esta temporada, el anfitrión soy yo, Michelle Brown. La verdad muy contento, muy contento porque era un mundo que no conocía. A veces los actores creemos que la única pasión que existe es la nuestra en este ego tremendo que tenemos. Y cuando empecé a trabajar en el programa me di cuenta que hay un mundo maravilloso, que son sumamente apasionados. Quien quedó en primer lugar es que sea lo que Dios quiera. Ocho nuevos participantes de cuatro países diferentes de América Latina, dos de México, uno de Argentina, uno de Colombia y cuatro de Brasil competirán a contrarreloj a través de diversos desafíos para realizar los mejores cuchillos ante un jurado de expertos y reclamar el título del mejor forjador del continente. Deberán forjar un cuchillo de astronauta. Ocho nuevos herreros de Latinoamérica compiten contrarreloj para crear las armas más filosas de la historia. Vamos a ver si son realmente cuchillos de astronautas o se perdieron el espacio. Y de la cultura popular. En esta tercera temporada, las pruebas a las que se someterán los distintos participantes serán forjar armas icónicas. Y por primera vez en las temporadas de desafíos sobre el juego de Latinoamérica incorporamos un poco de lo que es la cultura popular, digamos. Esas armas que son parte de la historia de la gente. ¿Qué sucedió cuando uno iba al cine y veía este cuchillo icónico de la película Depredador? Hay mucha gente que comenzó en la cuticería justamente apasionada por romper este tipo de armas. En cada capítulo los participantes competirán por el gran premio de los 10 mil dólares y deberán enfrentarse a las altas temperaturas de las forjas en un taller que no es de ellos y con las herramientas entregadas por la producción. Y demostrar sus habilidades, su fuerza, destreza e imaginación para poder replicar armas tradicionales y exóticas. Por primera vez tenemos a una forjadora. Bienvenida. Cuando recibí el llamado que había sido elegida, me temblaron las piernas, ¿sabes? Y bueno, aquí estamos. Juliana nos dejó descrestados a todos. Creo que acá no se trata ni de hombres ni de mujeres, se trata de grandes forjadores y ella lo dejó muy claro en el camino. No vamos a espoilear lo que pasa, pero suceden varias cosas en el programa y la reacción de Juliana a veces es una reacción, a veces mejor que la de un participante hombre, en muchos sentidos. Hizo un trabajo impecable y la verdad daba muchísimo gusto verla trabajar, así que ya lo verán y creo que se van a sorprender mucho. El hecho también de que nos daba mucho gusto de habernos enterado de que sea una participante que haya empezado con todo el tema de la forja a partir de que vio el programa, que es un poco, creo, lo que genera el desafío sobre fuego en su público. Así que muy contentos y creo que van a disfrutar mucho de ver a Juliana trabajando. Hay personas que pueden pensar que una mujer, por ser mujer, nunca va a lograr hacer el mismo trabajo que un hombre. Y hoy yo que están perdidos. Juliana sin duda es una rival fina y estamos de igual y igual acá. Tengan cuidado que esto está caliente. Hizo un buen templo, ¿eh? Muy bien, muy inteligente. Creo que estoy lista para las tareas que hay aquí, preparada para la guerra. Eres de los que ha visto las dos anteriores temporadas. ¿Qué es lo que más te encanta de este reality y qué esperas para esta nueva temporada? Forjar un cuchillo con mando. El cuchillo con mando saltó la fama de la mano de Arnold Schwarzenegger en la película Depredador. Volveré. Todos los martes capítulo de estreno hasta el 29 de septiembre y los capítulos estarán disponibles en la aplicación History Play una vez se estrenen en la pantalla. Así que si te pierdes alguno podrás actualizarte rápidamente. Soy Baritza Arizai y nos vemos en un próximo video. Recomendación para que se distraigan en esta época de cuarentena y aislamiento preventivo desde sus casas. No te pierdas la nueva temporada de Desafío Sobre Fuego Latinoamérica. Soy Mariano Guglota. Jurado Desafío Sobre Fuego Latinoamérica. Estuve en la primera temporada. Estuve en la segunda. Estoy en la tercera. Llegó el momento de probar la dureza de sus hojas. Acá forjamos campeones.